Su radio le da la hora, 18 horas 7 minutos. No hay pájaros en la mañana, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada. Sobre un libro mojado escribí tu nombre sin darme cuenta, y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana, y a su nube se ocultaba. Nada es igual, 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 nada es igual. Miren, sí, acá estamos, mira, escuchando a Sergio Delis, también hermoso, nacido en la provincia de Buenos Aires. Coronel Suárez. Coronel Suárez. Es para nosotros, por nuestra verdad que nos encanta. Bueno, pero tiene vigencia todavía. Bueno, porque en Buenos Aires también están los tipitos y hay otras muchachas. No, pero a mí me encanta, ¿eh? Sí, historia de la música. Muy sin paz. Yo lo fui a ver el año pasado, en el cine Gran Rivadavia y en Floresta. Pasó tiempo difícil, eso, pero bueno, menos puro... Pero tiene un público la chica, bueno. Bueno, yo les decía eso que he compartido, porque sus hijas iban al mismo colegio que mis hijas. Claro, el boludo de ida. Son de la misma edad, lo veíamos con mucha frecuencia. Iba mucho al colegio, al Pedro Boveda, y me aparto mucho de él, el buen padre. Sí, estaba en su apogeo. Bueno, iba también en las hijas de Badía. Ah. Así que era el momento que estaba gente en alto protagonismo, estaban como en la escuela. Muy famosa. Sí. Bueno, ahora vamos así a presentar a Susana Bueraño, que muy viajera. Sí. Es de viajar por tantos lugares, y el año pasado, en noviembre, fuiste... No, el anteaño. El anteaño. Ya pasó un año y típico. Ah, a las Islas Malvinas. A las Islas Malvinas. Siempre quise ir, y después vino la guerra y no pude, y me enteré que podía ir, entonces este, no dudé. Claro, porque muchos años no se podía, es difícil, pero ahora se puede. Claro, yo quería ir antes de la guerra, y no se pudo. Bueno, yo cuando vino la guerra toda. ¿Llejaste por Uruguay o fuiste? No, no, no. Yo fui con un avión hasta Río Gallegos, porque el ATAM, ahora era el ATAM, va todas las semanas a Puerto Estalde o Puerto Argentino, pero una vez por mes para en Río Gallegos. Entonces, vas a Río Gallegos, te lleva una semana y después te va a buscar y te trae. Y ese ha sido el viaje. Claro, con compañía chilena. Claro, sí, sí, con pasaporte también. ¿Pasaporte? Sí, pasaporte argentino, pero si tenés que ir con pasaporte. Ah, con pasaporte, y te hacen migraciones. Sí, sí, hay que hacer todo, todo. Cuando llegás a Malvinas, migraciones, porque viajaste con pasaporte argentino. Sí, sí, pero al final todo el mundo tiene que hacer todo, migraciones, porque es un otro país. Ah, no, 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 no. Vamos a ver, ¿cómo te trataron? No, bien, yo perfectamente. Yo no fui con una intención de nada, yo quería conocer y yo dejo que me penetren las cosas. Y bueno, yo saco fotos y me gustó mucho conocer todo eso. ¿Dónde te alojaste? En una casa de una señora inglesa que ella ofrece hospedaje. En una casa de familia. En una casa de familia, muy bien, muy prolita, muy limpia. Claro. Una poquitú, teníamos nuestras cámaras, pero perfecto, todo. ¿Está acompañada? Éramos un grupo de nueve o once personas, no me acuerdo cuántas. Pero muy bien, nos fueron a buscar un colectivo este al aeropuerto y después nos dejó en la casa y ya después ya empezamos a recorrer, fuimos a Monte London. ¿Empezamos a ampliar las fotos? ¿Empezamos a ampliar las fotos? Bueno, yo cuento que yo doy conferencias sobre esto porque yo me compré un montón de libros y entonces, esto como era Malvinas antes, esta señora era la sobrina del gobernador porque este sobrino, un poquito, vamos a esperar un poquito. Esta señora era la esposa de Moyano porque Moyano fue el primer gobernador que tuvo Santa Cruz. Entonces, Roca le pidió a Moyano que vaya a buscar población en las islas y animales porque hizo una opción Roca, dijo, entre perder la Patagonia, que los chilenos se la querían, dejamos las Malvinas por un tiempo, entonces se encargó de ir a buscar población y las primeras poblaciones fueron malvinenses. Que yo te lo cuento. Ah, ya estaban más pobladas las Malvinas. Sí, ya estaba. Eso fue en el año 1884. Cuando se crea, todo es un tema cuando se crean las gobernaciones y entonces, esta señora era la esposa del gobernador que Moyano se casa con ella. Bueno, y este es un trencito. A ver, como es la esposa del gobernador. Sí, la sobrina del gobernador se gana, se casa con Carlos Moyano que él había andado con Perito Moreno, conocía mucho de la isla esta señora y entonces es la primera esposa del gobernador de Santa Cruz. ¿Y ella de dónde era? Ella era inglesa, ella era inglesa, porque el gobernador era inglesa en las islas, ya estamos en 1884. Claro, en esa época sí, porque seguramente también fueron transesas. Sí, bueno, si empezamos por la historia, sí, las islas fueron descubiertas, porque yo traje, no sé si lo vamos a ir pasando, pero mucha gente avistaba las islas. Dice que desde 1502, Vespucio, los holandeses, los ingleses, que se habían afincado en un lugar, Puerto Egmont, y al final después el que realmente toma posesión es Bugambil, francés, porque, y de ahí cien el nombre, porque eran todos de Saint-Malo, porque Luis Tartor se había dado patentes de corso para estos pobladores, entonces salieron a buscar y conquistar. Y bueno, y Bugambil toma posesión de la isla, es el que realmente toma posesión, el francés. Lleva animales, lleva población, y empiezan a construir casas. Pero ¿qué pasa? Por el Tratado de Tordesillas de 1494, que se hace entre Portugal y España, eso era territorio español. España le paga las cosas. Claro, España le reclama a Francia esas tierras, porque dice que le corresponden por el Tratado. Entonces se las devuelve y le paga a Bugambil porque él había invertido para estar ahí. Entonces, a partir de 1767, son españolas. Es decir, ya la dominación. Y siempre los españoles cada dos años mandaban gobernador. Ahora, en 1810, que eso yo no me gusta que lo sepan, se retiran las autoridades españolas y eso queda abandonado por 10 años. Entonces le llega a Buenos Aires la noticia de que estaban matando lobos, y todo el mundo, ingleses, franceses, todo el mundo venía a matar animales. Entonces, en 1820, mandan a Shewitz, que es un corzo norteamericano. Él va y planta la primera bandera argentina. Y después, bueno, el gobernador Martín Rodríguez hace la ley de pesca y le dan a Bernet para que vaya a explotar las islas junto con Carlos Pacheco. Eso en 1823. Entonces, bueno, después Bernet se prepara, porque era un gran comerciante, y crea una factoría. Lleva gaucho, negro, gente europea, lleva al piano, los cristales, bueno, hombre. Entonces se instalan ahí en las islas y él empieza a explotar. Y como la isla no tenían, por el tipo de vegetación y por la humedad, no hay árboles, pero estaban las islas de los estados. Entonces, él también es gobernador de las islas de los estados, y ahí como crían un aserradero. Porque después la isla era, por el agua, los barcos pasaban a abastecerse de agua buena, ¿no? Y también para las averías. Entonces, la madera la traían de las islas de los estados. Y la que realmente, el problema más, que también no se dice, más grave que tuvimos nosotros, no fue con los ingleses, fue con los norteamericanos. Que ellos iban a cazar, a pescar, y no querían pagar los impuestos que Bernet le quería cobrar. Entonces, en Valentona, entonces Bernet abandona la isla y se vienen acá para que lo juzguen. Y acá se hacen un lío con el cuerpo diplomático y debilitaron el poder de las islas. Porque se quedaron sin autoridades. Y ahí es donde vienen después los ingleses, en 1833. Dicen que se piensa de que puede haber habido una combinación, de que uno ataca y después va al otro y toma posesión. Porque entre ellos dos se entendían, ¿no? Se entendían. Así que vimos también en la guerra eso. Por eso, con los chileos también. Bueno, entonces está la esposa del... Vamos a seguir viendo una foto. Porque explicamos la foto. Bueno, este es un trencito que yo había encontrado. Me contaron que había un trencito. Como a mí me gustan los trenes, conseguí la única foto. Y hace poquitos días, buscando otro tema, me encontré para qué se usó este trencito. Se usaba para llevar el carbón del puerto a un lugar para hacer este, para la electricidad. Y también un sistema de renaucina. Entonces llevaba el carbón y iba todo el día. Y también para una radio para comunicarse con el exterior. Es un transito muy chiquito. Son dos kilómetros. También se usaba ocasionalmente para transporte de gente. Es una... Una cruzada de color, claro. Podemos seguir viendo. Bueno, este es el movimiento que hacía el tren. Que era muy poquito, pero... Pero la costa. Sí, está en la bahía, en el canal que está... Bueno, puerto está... Y esta era la estación de tren. Que yo les saqué un montón de fotos. Y se ven en algunas de las vías. Yo saqué algunas para que no... Bueno, estas son las dos iglesias. La de la derecha es la iglesia protestante y la otra la iglesia católica. Están anglicanos, ¿no? Esta es la protestilla, la anglicana. Y esos que ven, ese monumento, está hecho con las mandíbulas... Pero ven frente a él. Bueno, eso no se dice, pero ese es un monumento de 1933 que recuerda la toma de los ingleses de las islas. Y está hecho con las mandíbulas de las ballenas. Ah, finales. Bueno, y bueno... De 1833. Claro, está hecho en 1933. Estos son... Porque todavía hay minas, está minado el campo, hay mucho problema. Y entonces han contratado a unos africanos que son especialistas en sacar las minas. Las minas. Entonces hay muchos lugares que no se puede pasar por ese motivo. Bueno, la vegetación es muy linda. Perdón, la vegetación. Los animales. No se ven los lobos y las ballenas como antes, pero bueno. Y después también las... Unutito, las... ¿Cómo se llama? Las... No, los pingüinos que son divinos. Bueno, este es el diario, el único diario que se edita ya, el Pingüi News, que se salen todos los chimentos que haya habido, habido y por haber. Y por ejemplo, si una persona iba por la calle con el coche y va acceso de velocidad, sale en el diario estrechado. Ah, mira vos. Sí, sí, bueno. Muy local, muy local. Sí, sí, sí. Toda la reina. Bueno, eso es cuando colocan el busto de la tacha, que es muy querida. Este... Hay una... Un círculo donde ya está, y está el hijo, y está el escultor. Esas son cosas que yo encontraba, porque yo traigo papeles de todos lados, ¿no? Entonces, cosas que encontraba, y entonces, bueno, lo muestro. No es querida acá por nosotros, pero ellos son muy queridos, y ellos sienten la patria. Bueno, acá tenemos la cantidad de población que hay, por ejemplo, en 2012, en 2.800, esa es la población civil, pero dice que hay muchísima, el doble o más de población militar. Claro. Porque ahora es un lugar estratégico. Y las Malvinas dejaron de tener importancia como lugar de paso cuando se abrió el Canal de Panamá. Bueno, esto es cuando yo... Para ellos es Falkland. Falkland, sí, son las Falkland. Este es cuando yo voy a tomar el avión para ir. Estoy ahí, estoy en Río Gallegos, y ahí está que dice Puerto Argentino, por supuesto que cuando uno llega allá, Puerto Estable. Bueno, estas son las edificaciones. Es muy prolijo, muy inglés, todo muy limpito. Podemos pasar otra, sí. Bueno, este es el cementerio. Yo estaba justo en la casa donde yo estaba, estaba al lado del cementerio, así que le saqué varias cosas. Este es el cementerio de los Malvinenses. Eso es de la población. Es muy grande, está en la calle, no está cerrado ni nada, y uno, yo lo he recorrido bastante, y bueno, estas son las, los Kelper. Kelper son las algas, y el nombre de Kelper a ellos le viene por estas algas, que son muy nutritivas, empezaba, se pensó en explotar, esto es de alimento para los animales, por eso había tantas focas y cosas, porque esto es el alimento de los animales, y el nombre que se le da a los que viven ahí. Claro, por extensión. Sí, sí, claro. Estas son las casitas, estas son las casitas de la turba, porque ahora ya no se usan más, pero antes estaba el día de la turba, y entonces se repartía la turba para cada población, que es un... Un común carbón liviano. Claro, es lo único que había, ahora, no sé si alguna foto quedó, ahora se utiliza el kerosene, estos han quedado, hay muchas, muy bonitas, a mí me gustan, donde se usan en el interior todavía, pero ya en la ciudad, ya no. En la ciudad ahí, en Puerto Argentino. Ya, todo se usa, si uno ve enseguida los tanques, bueno, sigamos, bueno, esa es la misma. Ese era el combustible de Marlena. El combustible, sí, no tenía mucho, bueno, ese es el museo, el museo es interesante, compré libros, y este, bueno, tiene mucho, ahí tenemos este, la tache más cerca. Y los árboles achaparrados, típicos de la Patagonia. En Malvinas no crecen los árboles, estos han plantado. Por igual, crecen así, apajados. Ah, bueno, entonces es el viento de la Antártida. Entonces, este, pero, viste, los únicos árboles son los que se han plantado y lo único que hay era un suyo, que se llamaba Tuzá, que era muy buen, que todavía existe, buen alimento para los animales, pero no, por el frío no llega a poder, sí. El suelo también tiene que ver, ¿no? Es claro, la turba, sí, con la turba, es decir, ahí tenemos otro galpón de turba, y había un día, el festejo, como les digo, el día que se repartía la turba, bueno, estos son los pingüinos, tan bonitos, parecen personas. Es emperador. Sí, hay tres, bueno, estos son los rezagos de guerra, que encontré, este es en Monte London. Yo pensaba, justo el día que llegamos ahí, porque ahí llueve, se compone, llegamos con lluvia, nos tuvimos que arropar todos, y yo pensaba, los chicos que tuvieron que estar en esos lados, para entender. Sí, así que bueno, esta era la forma, la forma como se trasladan las ovejas, como se trasladaba, ahora por supuesto es distinto, porque después, yo destaque mucho, encontré mucho sobre los gauchos, y la importancia que tuvieron los gauchos, que llevaron los, en la época de la colonia, y Bernet, que eran los únicos que podían trabajar, porque los animales que habían quedado, eran muy bravíos, y los únicos que podían manejar, esos animales, eran los gauchos. Los gauchos que eran maquianos. Claro, los gauchos bonaerenses. ¿Se habla algo del gaucho rivero? No, pero no, es leyenda. Es leyenda. Tartan de reemplazar las vacas, por ovejas, porque eso es más fácil para manejar. Esto es un avión que cayó, el otro día dio la charla en Luján, y yo dije, todo el armamento argentino, yo no lo vi, ahí está, esta es una cocina. Sí. Que yo dije, ¿cómo es la cocina? Y como había un veterano, me explicó, que ahí se cocinaba en grandes cantidades, le faltan las tapas. Estos son todos los rezagos de guerra, que han quedado. Que fueron quedando. Sí, sí, yo traté de sacar todo eso. Que quedaron en el lugar. Y lo que me contó un veterano, que, ¿qué pasó con todo? Esos son, esos son de ellos, de los ingleses. Recuerdo de los ingleses. Ah, donde quedaron sus muertes. Claro, sí, sí, sí. Esos son todos Montelondo, donde hubo un ataque tan grande. Qué importante. Y me contaron que se los dieron, todos allá tarde, se la dieron a los chilenos en agradecimiento por la colaboración. Eso me lo contó el otro día un veterano, ¿ven? Esto también es de los ingleses. Sí. Hay mucho repartido. Este, lo dejan también como un lugar turista. Claro. Este es un faro que fue muy importante en su momento y dejó de funcionar porque lo averiaron en 1982. Ah. Lo arreglaron, pero no funciona como... Como debiera. Claro. Qué interesante, Sí, ahí tenemos el faro un poquito más. Un frío, un viento terrible. ¿Y qué me fuiste? Yo fui en un viento. Acá está el cementerio. El cementerio que sabemos que hay una parte que dice que no es solamente conocido por Dios. Pero eso está mal porque los soldados están todos registrados. Y bueno, ahora van a ser para el ADN. Pero no está identificado qué hueso es de cada soldado. Pero los soldados están todos identificados porque estaban incorporados con el ADN se puede sacar. Y este... Eso es muy emocionante estar ahí. Ahí cuando fuimos cantamos el himno Un Padre Nuestro. Eso es un silencio. Está todo allá, viste, como en el medio de la nada, ¿no? ¿Puede haber alguna otra más? No sé. De todas maneras, ahí en Malvinas mucho ruido no debe haber. No, pero aparte eso está bueno. No sé si son las mismas que van a empezar a ver. Si hay alguna más. Bueno, ya son las mismas. Bueno, hay mucho más para contarte. Bueno, pero qué interesante experiencia y todo eso. Aparte uno va preguntando, por ejemplo, viste, yo preguntaba cuál era la actividad principal de las islas. Entonces digo, son las ovejas porque hay 500.000 ovejas, ¿no? Sí. Entonces me dijeron, no. ¿A qué se dedican? Los permisos de pesca. Pesca. Y yo digo, y ellos hacen como ellos se vendían, viste, que se metían y era difícil poder... Sí. Dicen, no, no, que están muy controlados los permisos de pesca y si vos no cumplís te sacan el permiso, te cobran. Tienen que pedir a Inglaterra, maneja la... Esa es la nómina de todos los argentinos muertos que eso es en el cementerio. En el Darwin. Hay alguna fotito más de que está apareciendo. Sí. Después ellos también las estancias las utilizan para este... Está también el cementerio. Las utilizan como turismo. La gente va, porque hay gente que está bien, toma un avión y se lleva la Virgen de Luján. ¿Turismo de dónde va? De generalmente todo el mundo. ¿De todo el mundo? Porque están conectados con el mundo. Estos son los cascos de estancia. Hay muchos. ¿Hay muchos? Sí, hay muchos. No son una cantidad, pero están... Esto es lo único que queda de los gauchos, que es el corral de piedra, porque antes se hacía de turba, después lo único que hay es piedra y esos corrales se utilizaban ellos para... Los gauchos que habían llevado. Sí, sí, sí. En tiempo de la gobernación. Claro, de la gobernación de la colonia y también de la época de la Néz. El pachillico y todo lo que tuvieron. Hay que tener. Es el tanque, ese tanque es el que reemplaza a la turba. Ah, mira. Porque ya ahora casi todas las casas en la capital, en el centro, tienen eso. Y esas son estancias que tienen algunas. Nosotros queríamos ir al... Viven bien. Esos son los galpones donde procesan toda la lana que va toda a Inglaterra. Hay unos muelles muy... No sé si es que... Muelles muy interesantes donde atracan los barcos. Y en estos lugares es donde se... Vamos a decir, la vamos a ver, donde se pusieron los... ¿Cómo se llaman? Los prisioneros de guerra. Y todavía está el P Prisioner of War. Todavía en los galpones está escrito eso. Eso es como una población. Y esa flor amarilla no es típica. La trajeron de Escocia. Ahí están los perros. Esos son los perros que ayudan para las ovejas. Y yo digo, ¿cómo hacen para esquilar 500.000 ovejas? Entonces me comentaron que hay una truck mundial que va... Hoy es acá en Maldivia, mañana es en Australia. No es que tienen que tener ellos los esquiladores. No. Claro. Esas son también viviendas. Pero yo digo, todo muy prolijo, todo muy limpito. No hay un problema. Esto es otro, un cementerio antiguo que está lejos de la ciudad. ¿Y en qué te trasladabas? Ahí un lugar. En las 4x4. Es un muelle para atracar este... Hay un... Tiene también vías para atracar, para sacar, porque van a cada estancia. Ahí está. Ese es un museo con todas las cosas de la guerra nuestra. Y ahora sí, no sé si la siguiente creo que viene, hay un armamento que quedó en una mesa. Esas armas son nuestras. Muy bien. O sea, hay muchos. Hay muchos. Bueno, muy interesantes ya vamos. ...tóricas, pero... Se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo. ¿Vos qué sentiste? No, mira, este es un museo, este es un... ...mulmenterio de ellos. Ellos venían mucho. Yo justo fui para noviembre, que se celebran el Pop Day. Eso también, eso son... Las amapolas. Sí, porque es el... Las de Flandes fueron las amapolas. Esto es un... Esta es una turba que funciona, ¿ves? Es un calpón que está en el interior. Mira, yo lo que sentí que las islas para ellos son de ellos, son iglesias. Este es un... Mira, esto es una... Un munimog. Argentino, que después... Esperá, qué chistito. Ese munimog que es argentino se ve que lo patentaron porque tiene la F de... Ah, mira, de foco. Sí. Bueno, ¿ves? Ahí te ve. Es foco. Es reparentado. Claro, y ahora no sirve. Y después tiene unas playas preciosas, que creo que es la que viene. Este, las playas... Ahí están, ven unas playas... Pero hace un frío también. Eso te digo, las playas son finas. Playa de nieve. No quiere decir que se usen, pero realmente muy bonitas la arena blanca, pero... Mirá, mirá qué preciosa. 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 Bueno, mirá, ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué sentiste? Te digo, sentí que las islas, ellos las sienten para ellos. Y este, y algunas, algunos... Ahí está, B, P, O, W. Ahí puse y sentí que ellos... La isla es de ellos. Claro, y bueno, porque están ahí viviendo. Claro, hacen... Viven ahí en su casa. Diez generaciones. Mirá este que bonito. Sí, yo sentí que las islas es de ellos. Es muy difícil. En los años 70 hubo una posibilidad de un intercambio con maestros. No se hablaba de soberanía. Esto también. Este tema no lo quiere tocar. No, 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 no sé, no sé. Claro, está visto desde ahí, desde Malvinas, es una visión. Desde nosotros, argentinos, estamos viviendo acá y sentimos la pena en el barrio y no piensan ni nada. Yo fui al museo y en el museo me vi tres veces las películas que ellos hicieron en contra de nosotros. Claro. Y después me compré el libro, como acá están los 74 días que estuvimos allá, ellos tienen el libro de los 74 días. Ah, está bien. Bueno, esos tanques eran los tanques de... El anterior eran los tanques de YPF que instaló para poder hacer, para llevar los aviones porque hubo un convenio de que Inglaterra iba a poner los barcos, esas conexiones las hizo Argentina para llevar el gasol. La pista también la había hecho en Argentina. Y esos tanques son de YPF y entonces... el poder Moro es el que hizo la pista. Sí, fueron dos de vialidad militares y bueno, por ahí por tu papá por el vialidad. Porque mi papá trabajaba en vialidad un morón y me acuerdo cuando hicieron la pista porque estaba de todo y por el trabajo de nuestra relación con la sentida brigada y conocí... Claro, bueno, estos son... porque yo crucé la bahía, ahí está la... ¿cómo se llama? Hay una ciudad monopólica, la Fockeland Island que es la que monopoliza casi todo el comercio. Esta es la moneda. Se puede usar la libra de inglesa y la libra de ellos. Esta es la libra de ellos. A cualquiera de las dos monedas. A cualquiera de las dos monedas. Eso más, bueno, muchas experiencias. Pero muy interesante todo, sobre hoy cómo son las cosas, cómo se vive. Sí, sí, sí. Ahora los de Malvinas viajan mucho a Inglaterra, tienen mucho, porque ahora la guerra los favoreció y los primarios y secundarios. Y el terciario lo hacen en las mejores universidades de allá de Inglaterra. Hay mucho intercambio. El inglés es osco, el escocés también. Pero se van un mes a beber un poco de ellos y después vuelven porque las estancias están ahí viviendo. Claro. En la soledad total. Pero bueno, ellos en su forma... Solamente los ingleses pueden vivir. Por eso que Roca pide población escocesa que realmente es para poblar las islas porque son los únicos que pueden estar en la Patagonia. Claro. Y el gancho y todas esas cosas en la maturada. Entonces, bueno, muy fácil. Muy interesante, Mabel, todo, ¿no? Así que hoy estos invitados en este programa me parece muy lindo en este mes dedicado a las Malvinas con esto... Dentro de estos 74 días. ¿Cómo? Dentro de estos 74 días que estamos viviendo. Claro. Así que la parte de la Federación está dedicada también a este tema que es un tema nacional que nos afecta a todos. Bueno, y nos vamos despidiendo y cerrando el programa. Bueno. Hasta el mismo próximo. Eso cortito, pero terminó enseguida. Terminó rápido, ¿no? Terminó rápido. Bueno, gracias Rodolfo, gracias Natalia, gracias a Mario, a todos. y les pedimos que nos escriban los que ven el programa que den una respuesta porque la comunicación tiene un emisor y tiene un receptor. Queremos saber quién nos escucha una palabrita nada más y a los historiadores de la provincia de Buenos Aires que nos muestren sus investigaciones, sus historias. Que vengan de distintas instituciones. Sí, está abierto. En la provincia de Buenos Aires es abierto para todos. El miércoles ya vamos a tener también otro, ¿no? Bueno. Muy bien. Gracias Susana. Gracias a todos y buena semana. Nos vamos. Nos vamos hasta el miércoles. Hasta el próximo. Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado que por desear lo imposible nos llenará de dolor Aléjate, olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Bajo este manto de olvido No habrá testigos No habrá testigos Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate, olvídame Aléjate, olvídame Aléjate, olvídame Será mejor Quiero borrar Quiero borrar tu recuerdo Esta traición Quiero borrar tu recuerdo Quiero borrar tu recuerdo